Yo creo que no ha pasado las 24 horas, o si ha pasado, debemos estar a punto y yo no te puedo contestar porque a día de hoy estarán terminando esa contestación, esa recepción. Creo que a lo largo del día ya se habrá producido esa contestación sobre la situación procesal que se había solicitado a cada uno de los miembros de la Corporación Municipal de Móstoles que pertenecen al Partido Socialista y en ese momento el partido ya actuará con respecto al código ético que tenemos en el Partido Socialista Obrero Español y a través de los organismos adecuados que siempre han actuado en estos casos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Insistiendo en la pregunta de mi compañero Pablo, ayer la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, en Antena de la SER, ya confirmó que todos los concejales imputados o investigados han comunicado ya a la dirección del partido su situación procesal. Quería saber entonces exactamente qué punto o qué parte del código ético van a aplicar ustedes contra ellos. Una vez que comunican la situación procesal, lo que corresponde es aplicar un nuevo procedimiento a través de la Comisión, evidentemente, de Ética y Garantías, que tendrá que garantizar todo el proceso para tener garantías de los derechos de los concejales de Móstoles, tanto como militantes como como cargos públicos. Pero digamos que a lo largo del día es cuando se estará tomando. No puedo adelantar ninguna posición porque esto ya saben que ayer se pidió y hoy, pues como usted ha dicho, de una manera muy diligente, han contestado y el partido actuará a partir de hoy con ese conocimiento, esa toma en conocimiento de esas contestaciones.